Muy bien, hablemos las cosas como son en este momento. El día de ayer salieron hablando y para mí descubrieron que el agua moja. Pero extendamos toda esta información. ¿Por qué? Hay que extender toda la noticia. ¿Por qué digo que hay que extender toda la noticia? Gente que me escucha en todas partes del mundo. Porque la administración de cual vamos a hablar en este momento, no planea cambiar su política y postura en apoyo al interinato. Ustedes saben a quién me refiero. Ustedes me van a decir, ajá, pero no piensan cambiar el apoyo. Pero también salieron anunciando que desconocen y que se espera por parte de lo del 21 de este mes lo que ellos y todo el mundo sabemos. Sigo con esta noticia. Esto quedó claro en el testimonio del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, ante su comparecencia ante el subcomité de exteriores de la Casa de Representantes en los Estados Unidos. Nosotros reconocemos al presidente interino Juan Guaidó y su gobierno. Nosotros continuamos trabajando con ellos muy de cerca. No espero ningún cambio en este sentido. La congresista María Elvira Salazar se lo preguntara de manera insistente. Planea reconocer el régimen del ilegítimo. No veo ningún cambio en nuestra posición. Fue la respuesta del señor Nichols. Así de fácil, gente. Después, en ese mismo sentido, llevando esas mismas ideas, podemos ver que ese mismo día, el día de ayer, la Casa Blanca se refirió al próximo evento que va a suceder en Venezuela del 21 que sigue en este mes, en el cual, según un sector de la oposición, no cuenta con las condiciones necesarias. ¿A qué se refiere con todo esto? A lo que hemos dicho y a lo que dejamos siempre a su criterio. ¿Qué podemos pensar del 21? Eso está planteado y para mí siento que están descubriendo el agua que moja. Según dijo uno de los voceros, Jorge Agobian, corresponsal de la voz, lo que viene para el 21N ya están siendo Manny por el que está sentado en Miraflores. Así de fácil. Esto lo dijeron el gran país que nos ha estado apoyando los últimos años. Aunque para muchos es descubrir que el agua moja, pero es lo que realmente se están dando cuenta y la realidad. Quédate todo el día pendiente de la noticia porque traeremos la respuesta y la reacción del ilegítimo después de escuchar esta nota informativa. Por eso quiero que me ayudes a compartir, multiplicar y extender porque la noticia es de hoy para hoy y con ustedes. Así que podemos ver las reacciones muy directas y es aquí donde yo quiero que no confundamos las cosas. El gran país del norte nos dice que no van a desconocer al señor Interino de ninguna manera, al señor Guaidó. Por otro lado, dice que lo que va a pasar el 21 ya está haciendo, ya hay las manos metidas por parte del que está sentado en Miraflores y su organización. Ahora ustedes me dirán, pero si el señor Interinato está apoyando a lo del 21, ¿por qué el país está diciendo esto? Yo les digo algo, aquí tiene que haber un cambio en los últimos días, porque es que es muy obvio y muy notorio y hay que tener tres dedos de frente de que algo está pasando. Y si no, déjamelo en tus comentarios, porque quiero escuchar tu criterio con respecto a lo del 21. Te lo dejo hasta aquí. No tengo más que decirte, más que invitarte a compartir, multiplicar y extender. La noticia es hoy, no olvides que hoy es el mejor día de tu vida. Lo que hagas hoy, lo que hagas en cualquier momento del día de hoy será de bendición, de abundancia y de crecimiento. No olvides eso. Grandes cosas vienen para tu vida. La bendición de lo alto de ese creador maravilloso está en ti para echar para adelante y lograr los objetivos y metas que tanto anheles. Comparte, multiplica, extiende y hasta una próxima.